¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 La mitad de Matista A bañarme a la que va La mitad de Matista No me voy a dejar la luna La mitad de Matista En que se vayan a atacar La mitad de Matista En que se vayan a atacar La mitad de Matista A bañarme a la que va La mitad de Matista No tengo duda ninguna La mitad de Matista En que se vayan a atacar La mitad de Matista En que se vayan a atacar En que se vayan a atacar En que se vayan a atacar La mitad de Matista En que se vayan a atacar La mitad de Matista En que se vayan a atacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!